Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos cómo determinar la ecuación de una esfera con centro en un punto y tangente a uno de los planos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es hacer el bosquejo de esta circunferencia. Entonces, pues realizamos nuestro plano XYZ y de acuerdo a la regla de la mano derecha, bueno, esta sería la coordenada X, esta va a ser la coordenada en Y y este sería el eje de las Z. Y ubicamos aproximadamente el punto que sería 3 en X, 2 en Y y 5 en Z, hacia arriba. Hacemos esta parte del bosquejo y este sería entonces el centro de la circunferencia. Ahora, lo que tenemos es, al ser tangente al plano YZ, es decir, a este plano que tenemos aquí, la esfera, al ser este su centro también, tendríamos que en un bosquejo en 3D, y espero que se vea mejor en la miniatura del video, podemos ver que esta distancia que sería en realidad en el eje X vista hasta el plano YZ sería en realidad el radio de la circunferencia. ¿Por qué? Porque de aquí hasta ese punto la tocaría solamente en un punto en ese plano, al ser tangente. Por lo tanto, del centro a este plano se convertiría en el radio de nuestra circunferencia, por lo que el radio sería entonces 3. Una vez definida esta parte, que es la más compleja, y que espero poderla construir en un siguiente video con la ayuda de GeoGebra para que quede un poco más clara la visualización del problema, podemos sustituir en la ecuación de la esfera, la cual es X menos H al cuadrado, más Y menos K al cuadrado, más Z menos L al cuadrado, es igual a R al cuadrado, donde H, K y L son las coordenadas del centro de la circunferencia, las cuales serían H, K y L, y R sería el radio al cuadrado. Al sustituir, lo que tendríamos sería X menos 3 al cuadrado, más Y menos 2 al cuadrado, más Z menos 5 al cuadrado, igual a 3 al cuadrado. Y ahora, esta sería entonces la ecuación ordinaria de la esfera con centro en ese punto. Antes de ver la ecuación general, y si el video te está haciendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes una duda en particular, déjala en los comentarios y si está bien, mandalos con mucho gusto de apoyo. Una vez entonces que tenemos nuestra ecuación ordinaria, para obtener la ecuación general, lo que tenemos que hacer es desarrollar los dinomios, que sería el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto lo hago de una manera rápida y directa porque, bueno, son temas básicos que podemos revisar en secundaria y en bachillerato, sino de todas maneras tengo por ahí un video para desarrollar productos notables o el binomio al cuadrado, el cual lo pueden revisar para más facilidad. Y hacemos lo mismo en el segundo, que sería el cuadrado del primero, en este caso menos el doble del primero por el segundo, entonces el doble de y sería 2y, por 2 sería menos 4y, más el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado 4. Y hacemos exactamente lo mismo con el tercer término. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, 2z por 5, 10z, más el cuadrado del segundo, 25 igual a 9. Ahora lo que tenemos que hacer es igualamos a 0 y para esto vamos, el 9 que está sumando lo pasaríamos con la operación inversa, que es restando, y vamos a hacer un reacomodo de los términos. Primero escribimos los términos cuadráticos, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y ahora menos 6x menos 4y menos 10z. Y ahora sí, los términos constantes que sería el 9, el 4 y el 25, por lo que tendríamos entonces que más 9 más 4 más 25 menos el 9, y esto me da igual a 0, por lo que aquí el 9 y el 9, al ser el mismo valor se los podemos anular y solamente nos queda la suma de estos dos, los cuales serían 29, por lo que la ecuación general es x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 4y menos 10z más 29 es igual a 0. Y esta entonces sería la ecuación general de la esfera. Espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo superior o vectorial en ingeniería. Recuerden, los saludo a su amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Gracias.